Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy Esto es un espacio institucional que nos brinda la administración municipal del programa Juntos sumamos, por envigado, quien lo transmite, tele envigado El día de hoy, y como todas las ocasiones, tenemos el placer de compartirle todos los planes, programas Desde las entidades descentralizadas y centralizadas de nuestro municipio El día de hoy nos acompaña el presidente del Consejo de Envigado, Bernardo Mora Muy buenas tardes, saludo muy especial a la comunidad envigadeña En el día de hoy pretendemos contarle todas las realizaciones del Consejo durante este año 2020 Quiero invitarlos también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales En Facebook, como Consejo de Envigado En Instagram, como arroba Consejo Envigado Y en la página web www.consejoenvigado.gov.co Presidente, el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes temas Uno de ellos que nos compete es el tema del control político El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 También hablaremos sobre el desarrollo de los eventos comunitarios durante el año Y sobre temas sobre la recuperación del archivo histórico Y una sorpresa que le tenemos el día de hoy a todos nuestros televidentes Presidente, para entrar un poco en materia, hablemos un poco cómo se ha desarrollado el control político durante este año Muy bien, el 2 de enero nos posesionamos los 17 concejales de Envigado Ese día se procedió a elegir la mesa directiva Que quedó conformada por Bernardo Moracalle, presidente Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente primero Y Juan Carlos Vélez Mesa, vicepresidente segundo Y Paula Taborda Betancur, como secretaria general del Consejo Una vez posesionados, hicimos lo que se debía hacer Nombramos las comisiones de ley O sea, la comisión del plan y de bienes La comisión de presupuesto Y la comisión administrativa Que se encarga de manejar los diferentes asuntos de la administración municipal Luego, nos dedicamos a conocer a los secretarios de despacho Los invitamos a que vinieran al Consejo y nos presentaran su currículo También invitamos a los gerentes y directores de los institutos descentralizados del orden municipal En este mes de enero, dimos continuidad al proceso de elección del Contralor Municipal Un proceso que se había iniciado en el año anterior Y que le tocaba, de acuerdo a los resultados planteados al nuevo Consejo Elegir el Contralor para esta vigencia Elegimos al doctor Pablo Garcet Y luego, continuamos sacando adelante el concurso para elegir el personero Este fue un poco más extenso Porque nos tocó, inclusive, realizar algunas pruebas Con la asesoría de la Universidad San Martín También sacamos adelante este proceso Y elegimos a la doctora Blanca Echavarría Como personera del municipio de Embingar Muy bien, presidente Como sabemos, siempre al inicio de cada gobierno En este caso, tenemos el Plan de Desarrollo Municipal Un Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 El cual contiene unas líneas que queremos contarle a la comunidad De qué tratan, presidente Cómo fue esa participación ciudadana Háblenos un poco, presidente, sobre el Plan de Desarrollo Creo que te voy a comentar algunas cosas anteriores Luego, nosotros en el Consejo Realizamos un debate Con toda la ciudadanía envigaña Al proyecto MetroPlus ¿Por qué? Porque en el Puente de Reyes De este año Se tumbaron unos árboles Que fueron autorizados Por la autoridad ambiental Y eso causó una problemática muy grande Y el Consejo No se podía esconder Tenía que dar la cara Y realizamos un debate Muy interesante Que duró alrededor de seis horas Donde le dimos participación A los colectivos Túnel Verde A los colectivos ambientales Le dimos participación A los consejos y acciones comunales Y a la comunidad Que estaba afectada por este proyecto De este debate De este debate se sacaron Unas conclusiones muy interesantes Que calmó totalmente el ambiente en ese momento También En ese momento Acompañamos al alcalde En el proyecto Muy lindo que tiene Envigados Y que fue Una idea inicial del Consejo Municipal Como fue la entrega De los kides escolares Acompañamos A la alcalde Y a todos los colegios A entregar los kides escolares Y con el alcalde Estuvimos presentes En la iniciación De una propuesta de seguridad Que él había presentado En su programa de gobierno Para los colegios La vigilancia Con Canino Allí estuvimos presentes En la instalación E iniciación De este proyecto Muy bien Presidente Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Para seguirle contando A la comunidad Sobre este plan de desarrollo 2020-2023 La alcaldía de Envigados Suma aliados Para la conservación De la biodiversidad Y de la mano De la gobernación De Antioquia Instalarán Once pasos de fauna A través de un convenio Interadministrativo En algunas de las vías Jurisdicción del municipio Enmarcadas en la conexión Vial a Burra Oriente Donde se presenta Una importante afectación Por atropellamiento De fauna silvestre Para el municipio De Envigados Es de suma importancia Trabajar por el cuidado De nuestra fauna silvestre Hoy contamos Con 40 pasos de fauna Pero adicionales Tendremos Once pasos En convenio Con la gobernación De Antioquia Ocho pasos adicionales Con empresas públicas De Medellín Y diez pasos Con recursos propios Finalizando este De 2020 Tendremos 69 pasos De fauna Convirtiéndonos En un municipio Ejemplo en el país Envigado Ha sido pionero En la implementación De estas estrategias Para la protección De la fauna Este año Gracias a la gestión Interinstitucional Y al esfuerzo De la administración Municipal Contaremos con 69 pasos De fauna En la zona urbana Y rural Hacemos un llamado Para que la ciudadanía Se sume Y nos ayude A proteger La fauna En las vías Envigado Es un municipio Resiliente Y lleno de esperanza Por eso Desde la línea Estratégica Asumemos Familias Liderada por Erika Sierra Quiroga Gestora Social Municipal Se crearon Las caravanas Juntos en Familia Es Navidad Una estrategia Que avanza con éxito Y que recorre Kilómetros de felicidad Para llenar de amor Los corazones De los envigadeños Hemos estado Pues como más bien Encerrados Y más bien tristes Entonces me parece Muy chévere Que incentiven A la gente Y que la motiven Con esa carroza Me parece muy linda La alcaldía Que nos traiga música Y nos traiga alegría En esta Navidad Desde la administración Municipal Juntos Sumamos Por Envigado Queremos invitarte A que conozcas La programación De estos recorridos En sumemosfamilias.cid.edu.co De igual forma Los invitamos Para que con todas Las medidas de bioseguridad Visiten los lugares Que este año Fueron alumbrados Con mensajes Empocados En la unión familiar Sumemos Para que esta Navidad Sea un verdadero momento De reconciliación Unidad Y espacio en familia Vivamos estas fiestas De una manera Responsable Y comprometida Recordemos Que la magia De esta época Es cuidarnos Y cuidar a los nuestros Continuamos en el programa Juntos Sumamos Por Envigado Quien lo transmite Tele Envigado El día de hoy Con la presencia Del presidente Bernardo Moracalle Quien nos está contando Todos los planes Y programas Que se desarrollaron Durante el año 2020 Presidente Como sabemos Este año Ha sido un tema Muy difícil Por el tema De la pandemia Pero aún así Nosotros desde el consejo No paramos Seguimos adelante Seguimos ejecutando Todos los proyectos Que nos hemos trazado Desde inicio de año Cuéntenos Presidente Como ha sido Ese desarrollo Después de afrontar Esta pandemia Y sigamos abordando Un poco más El plan de desarrollo Municipal Llegó la pandemia Y nos encerró A todos los colombianos Nadie En este país Estaba preparado Para lo que se venía Era Una zozobra General No sabíamos Cómo Íbamos a seguir Trabajando Y de la mano Con la administración Los 17 Concejales Y el personal Del consejo Nos metimos En una Capacitación Personalizada Que Nos permitió Actualizar Nuestros conocimientos Y poder trabajar Desde la virtualidad Acogimos Las normas Que despidió El gobierno Y fuimos El primer Consejo Municipal En elaborar La resolución Que permitía Trabajar En forma Virtual Así lo hicimos Y empezamos A trabajar Con los proyectos De acuerdo Que nos iban Que nos iba Presentando La administración Proyectos Proyectos de acuerdo Muy importantes Como fue El de La aprobación De un subsidio Para los servicios Públicos Que costó Una millonada Y benefició A más de 28 mil Personas En Envigados También Acompañamos Al alcalde En la Entrega De Paquetes Alimenticios A la comunidad Y llegó El tiempo De ley Para estudiar El plan De desarrollo El alcalde Me invitó Como presidente Del consejo Para entregarme El plan De desarrollo Lo recibí Acá en el recinto Y Se lo Entregué A la comisión Del plan Y de bienes Integrada Por los concejales David Londoño Como presidente Lucas Gaviria Sara Rincón Johnny Vélez Y Leo Alexander Alzate Quienes Muy juiciosamente Empezaron A estudiar El proyecto De acuerdo Línea Por línea Línea A cada uno Se le asignó Una línea Se adueñó Se apersonó Y la discutieron La compartieron Con la comunidad Fue impresionante La participación Ciudadana En este Proyecto De acuerdo Hubo un día Dedicado Desde las Diez de la mañana Hasta las Diez de la noche Donde se escuchó A toda la comunidad Con toda esta Participación Ciudadana La participación De los Seis concejales La dirección De David Londoño Y El acompañamiento De todos Los concejales Se aceptaron Muchas propuestas De la comunidad De la comunidad Y de los Mismos Concejales Y finalmente Aprobamos Este proyecto De acuerdo En sus Diferentes Líneas Siendo El segundo Municipio En Colombia Que aprobó El plan De desarrollo Con el cual Está trabajando Actualmente La administración Del alcalde Braulio Espinosa Todos Juntos Sumamos Por envigado Muy bien Presidente Presidente Ya nos comentabas Un poco Sobre los acuerdos Más destacados Durante el año Como fue el tema De los subsidios Ahí que beneficiamos A la comunidad En los estratos Uno, dos y tres Contémosle un poco Más que otros acuerdos También se destacaron Durante el año Como el buen Trato animal Que es Bien puede Presidente Por iniciativa De Juliana Álvarez Una concejala Aprobamos Un acuerdo Del buen Trato animal Ella es una Concejal Que se define Como animalista Y Fue muy buena Acogida Por la administración Y se ha venido Aplicando El acuerdo Con excelentes Resultados Aprobamos También Una serie Acompañamos Al alcalde En la entrega O favorecimiento Más bien A los microempresarios Con créditos A través de una cooperativa Donde el municipio Le subsidiaba Los intereses Créditos De 15 millones Para los microempresarios Y emprendedores El proyecto De computadores Con EPM Estuve reunido Con el alcalde En la alcaldía Discutiendo el proyecto Y se convirtió En una realidad También Estuve acompañando La entrega De tables Y computadores Para las diferentes Instituciones Públicas Del municipio Y hemos aprobado Una serie De acuerdos Complementarios Que le permiten A la alcaldía Ir desarrollando El plan De desarrollo Muy bien Presidente Bueno Presidente Volvemos a un nuevo Corte comercial Y ya volvemos Para seguir contando Todos estos proyectos Que hemos desarrollado En el Consejo De Envigado La alcaldía De Envigado Suma aliados Para la conservación De la biodiversidad Y de la mano De la gobernación De Antioquia Instalarán Once pasos De fauna A través De un convenio Interadministrativo En algunas De las vías Jurisdicción Del municipio Enmarcadas En la conexión Vial Aburrá Oriente Donde se presenta Una importante Afectación Por atropellamiento De fauna silvestre Para el municipio De Envigado Es de suma importancia Trabajar por el cuidado De nuestra fauna silvestre Hoy contamos Con 40 pasos De fauna Pero adicionales Tendremos Once pasos En convenio Con la gobernación De Antioquia Ocho pasos Adicionales Con empresas Públicas De Medellín Y diez pasos Con recursos propios Finalizando Este de 2020 Tendremos 69 pasos De fauna Convirtiéndonos En un municipio Ejemplo en el país Envigado Ha sido pionero En la implementación De estas estrategias Para la protección De la fauna Este año Gracias a la gestión Interinstitucional Y al esfuerzo De la administración Municipal Contaremos Con 69 pasos De fauna En la zona Urbana Y rural Hacemos un llamado Para que la ciudadanía Se sume Y nos ayude A proteger La fauna En las vías Envigado Envigado Es un municipio Resiliente Y lleno de esperanza Por eso Desde la línea Estratégica Asumemos Familias Liderada por Erika Sierra Quiroga Gestora Social Municipal Se crearon Las Caravanas Juntos en Familia Es Navidad Una estrategia Que avanza con éxito Y que recorre Kilómetros de felicidad Para llenar de amor Los corazones De los envigadeños Hemos estado pues como Más bien encerrados Y más bien tristes Entonces me parece Es muy chévere Que incentiven A la gente Y que la motiven Con esa carroza Me parece muy linda La alcaldía Que nos traiga música Y nos traiga alegría En esta Navidad Desde la Administración Municipal Juntos Sumamos Por Envigado Queremos invitarte A que conozcas La programación De estos recorridos En sumemosfamilias.cid.edu.co De igual forma Los invitamos Para que con todas Las medidas de bioseguridad Visiten los lugares Que este año Fueron alumbrados Con mensajes Enfocados En la unión familiar Sumemos Para que esta Navidad Sea un verdadero momento De reconciliación Unidad Y espacio en familia Vivamos estas fiestas De una manera responsable Y comprometida Recordemos Que la magia De esta época Es cuidarnos Y cuidar a los nuestros Continuamos Continuamos en el programa Juntos Sumamos Por Envigado El día de hoy Con la compañía Del presidente Bernardo Mora Calle Quien nos está Rindiendo Unas cuentas Y un balance De los proyectos Y programas Que se han desarrollado Durante el año 2020 En el consejo De Envigado Presidente Hablamos un poco Del balance De gestión Ya para cerrar Este tema Del control político Y el plan De desarrollo Municipal Contémosle a la gente Cuántas sesiones Se han realizado De qué tipo Hemos tratado Cuéntenos un poco Presidente Nosotros hemos realizado 140 sesiones Ordinarias Donde hemos Realizado Control político A las diferentes Entidades del municipio A las secretarías A los entes Descentralizados En cabeza De sus secretarios Directores O gerentes O rectores Y Hemos Aprobado 39 Acuerdos Municipales Que permiten El cumplimiento Del plan De desarrollo También Realizamos 29 Sesiones Para conocer Todos los Directivos Del municipio Y Una vez Que los Conocimos Procedimos A nombrar Unas Comisiones Accidentales Que son Una comisión Para estudiar Y actualizar El reglamento Interno Una comisión Para hacerle Seguimiento Al proyecto MetroPlus Una comisión Para y por El bienestar Animal Una comisión Para la Equidad De la mujer Que ha funcionado Muy bien En la cabeza De nuestras dos Queridas Compañeras Juliana Y Sara Muy bien Ha funcionado Una comisión Accidental De protección Conservación Y difusión Del patrimonio Cultural Y natural Del municipio Envigado Comisión Accidental Para este Proceso Del COVID-19 Una comisión De ética Y una comisión De acreditación Esto ha permitido Realizar Control Político En todas Las áreas Y ha permitido Que el consejo Se haya abierto Nosotros Este año Les cuento Tuvimos en cuenta A los jóvenes Hicimos sesiones Para los jóvenes Celebramos La semana De la juventud Atendimos La comunidad LGTBI Y les permitimos Inclusive Poner sus banderas Acá En este Balcón Del consejo Y los Acompañamos Este mismo Estuvo Acompañándonos Y los Concejales Que bien pudieron Porque estábamos Todavía muy Encerrados Y También Atendimos A las negritudes En fin Nos hemos abierto A la comunidad Y fuera de eso Con la virtualidad Y usted ha sido Un partícipe De ellos Le abrimos Para que ellos Nos siguieran A través De Facebook Y de Instagram Y se nos Triplicó La audiencia Diario Nos siguen Una cantidad De personas Que inclusive A través De los Concejales Les damos Participación A sus Inquietudes Entonces yo creo Apreciado David Que El consejo Ha estado Abierto A trabajar Con la comunidad Estuvimos Dudando De celebrar El cumpleaños De Envigado Pero lo hicimos Lo hicimos Y nos salió Muy bonito Cuidando De ese día Tengo un recuerdo Que ahorita Se los comento Y También Hicimos El proyecto Insignia Del consejo Niños Al consejo Este año Lastimosamente Lo tuvimos Que hacer Virtual Pero Salió Muy bonito Fue muy Aplaudido Se hizo Totalmente Virtual Para proteger A nuestros Niños Entonces David Fuera de eso Estuvimos Acompañando A los Silleteros Estuvimos Acompañando Hemos estado Acompañando Al alcalde En Todos los Procesos Que realiza La alcaldía Ha sido Muy generoso Con la participación Del consejo Y el consejo No ha sido Inferior Hemos estado De la mano Con el alcalde Sumando Por Envigado Este año Continuamos Trabajándole A nuestro archivo Y entramos Ya A la parte De De El archivo Sonórico Ahí pueden ver Ahí tenemos Unos técnicos De la Eora Arango Pasando Esos Cases A una Forma Más Científica También Tiene Sus costos Y le decía Que Del cumpleaños De Envigado Tengo un recuerdo Muy bonito Porque Ese día Le solicité Al alcalde Y al gerente Del área Porque Nos hemos Defendido Con las uñas Ustedes lo han visto Cuando vienen A grabarnos Nuestro equipo Está en obsoleto A veces no suena A veces no se oye A veces no funciona Y Yo les pedí Que por qué no Le hacíamos Una actualización Tecnológica Inicialmente La pedí Tecnológica Y ellos Me dijeron Sea más ambicioso Y decidimos Con el apoyo De la alcaldía Y el área Metropolitana Y un recurso Sacado Del consejo Nos Tenemos Un proyecto De Modernización Del consejo Del consejo De envigado Vamos A Ya se rediseñó Y se va A ampliar Y a Mejorar El recinto Y Se va A dotar De Una Actualización Tecnológica Muy importante Proyecto Que vale Dos mil Cuarenta y siete Millones Inicia Ahora en diciembre Y va por seis meses Con la ayuda De la alcaldía Y el área Metropolitana Presidente Como usted lo ha dicho Son muchos temas Que se han desarrollado Durante el año Esta pandemia No nos paró Seguimos trabajando Y desarrollamos Incluso Más programas Y proyectos Desde la virtualidad Como fue Toda esta parte Con Como usted lo habla Con los grupos Juveniles Desarrollamos Con estos grupos LGBTI Me gustaría Presidente Que mencionemos También la mesa Directiva de niños Al consejo Los cuales Se empoderaron Durante este año Y trabajaron Perfectamente Y muy enamorados De este programa Que por primera vez Toca desde la virtualidad Pero aún así Ellos siguieron adelante Y quisieron Sacar este proyecto Adelante Incluso Han tenido participación En algunos eventos De ciudad Cuéntenos Presidente Un poquito De estos niños Tan apasionados Por este tema Finalmente La mesa directiva De los concejalitos Quedó Así Astali Rueda Mejía Presidenta Vicepresidente Primero Miguel Ángel Incapié Y vicepresidenta Segunda Camila Ocampo Ocampo Secretaria General Angelina Arena Patiño Es de Destacar Que una niña De las concejalitas ¿Me recuerdas el nombre? Por favor Isabela Ramírez Cano Isabela Ramírez Cano Fue destacada Y premiada En los premios A la mujer Destacada De Envigado De Orarango De este año Listo presidente Muchas gracias Por su compañía Por la intervención Que nos presentó El día de hoy Como pueden ver Se han desarrollado Varios programas Y proyectos En el En el consejo De Envigado Queremos seguir Apostándole Para seguir Desarrollando Muchos más En este caso Nos tocó Desde la virtualidad Pero esperamos Que el próximo año Podamos seguir Participando Bastante Y tener mucho Contacto Con toda la comunidad No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Nos pueden encontrar Como Consejo De Envigado En Instagram Como Arroba Consejo Envigado Y en la página Web www.consejoenvigado.gov.co Muchas gracias A la oficina De comunicaciones De la alcaldía De Envigado Por permitirnos Este espacio Y a Tele Envigado Por su transmisión Los esperamos En una próxima ocasión Muchas gracias Se llena Mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos